El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. ¿Podemos conocer la existencia de Dios mediante la razón? Sí. La razón humana puede conocer a Dios con certeza. El mundo no puede tener su origen y su meta en sí mismo. En todo lo que existe, hay más de lo que se ve. El orden, la belleza, la evolución del mundo señalan más allá de sí mismas, en dirección a Dios. Todo hombre está abierto a la verdad, al bien y a la belleza. Oye dentro de sí la voz de la conciencia, que le impulsa hacia el bien y le alerta ante el mal. Quien sigue esta pista razonablemente, encuentra a Dios. El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo. El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo. El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo. Pero entonces siempre ha aprobado el Espíritu!